Bienvenidos y bienvenidas a este webinar que, como ha dicho Vanessa, voy a hablar hoy sobre el codiseño de herramientas de ciencia ciudadana, a partir de lo que hemos desarrollado en el proyecto COS4Cloud. Antes que nada, COS4Cloud es un proyecto coordinado por el Instituto de Ciencias del Mar, del CSIC, y financiado por Horizonte 2020 de la Unión Europea, que cuenta con 15 partners de varios países de Europa y Colombia. Dicho esto, vamos a empezar por lo básico. Os voy a introducir primero algunos términos generales que nos ayudarán un poco a ubicarnos, así como el proyecto COS4Cloud en sí, para luego pasar a explicaros el codiseño que hemos hecho dentro del proyecto. Así que, antes que nada, ¿qué es la ciencia ciudadana? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de ciencia ciudadana? Pues bien, la ciencia ciudadana es un puente entre ciencia y sociedad. La ciudadanía contribuye activamente en la ciencia, en estos procesos, para que así no sean solo como recibidores de esta ciencia al final de un proceso, sino que estén en él desde el inicio. Entonces, en ciencia ciudadana se usan procesos que empoderan a la ciudadanía para poder llegar a nuevas perspectivas y datos que no se conocerían si no se les implicara ya desde el inicio. Su finalidad principal es llegar a solucionar problemas sociales y medioambientales. Por eso confiamos tanto en la ciencia ciudadana desde COS4Cloud y en el hecho de hacer codiseño desde la base para así llegar a solucionar problemas reales con la gente que se encuentra con esos problemas en su día a día. Entonces, para ello existen muchas metodologías que se pueden usar y muchas herramientas también disponibles y ahora nos centraremos un poco en explicar qué son los observatorios ciudadanos o observatorios participativos y las metodologías de codiseño, que es lo que nosotros hemos usado. Así pues, por un lado, los observatorios ciudadanos son espacios de colaboración ciudadana cuyo objetivo es recopilar información para luego generar análisis y recomendaciones. Es, de algún modo, una infraestructura que soporta la ciencia ciudadana. Así pues, esta infraestructura puede almacenar datos, ya sean cuantitativos o cualitativos, y estos datos son los que luego nos permiten tomar decisiones. Estos observatorios aportan a la ciencia observaciones y mediciones que de otro modo no se contemplarían. ¿Por qué es esto? Pues porque no existen suficientes científicos y científicas en el mundo, aunque hay muchos, como para monitorizar todo lo que está pasando en todas partes y en todo momento. Así es como la ciudadanía, teniendo este poder de contribuir, ayuda a que estos datos se extiendan, que tengamos más para poder tomar estas decisiones de manera más informada. Y finalmente, estos observatorios necesitan de tecnología para poder almacenar y comparar estos datos. Sin esta tecnología no podríamos llegar, o sea, serían datos que quedarían en el aire, no podríamos llegar a un buen análisis comparativo. Y por otro lado, voy a hablaros de metodologías de codiseño, que no son más que metodologías surgidas originalmente del ámbito del diseño, que permiten trabajar de forma colaborativa para crear algo nuevo. Como veis en esta imagen, por ejemplo, vemos a varias personas debatiendo sobre un tema y hay un montón de papeles, post-its, rotuladores y otros elementos encima de la mesa. Este tipo de escenarios son los que suelen ocurrir cuando se trabaja de forma colaborativa para la creación de una solución a alguna necesidad. La mayor aportación que tienen estas metodologías es el alto grado de innovación que se puede lograr al aplicarlas, en contraposición a otros métodos que son más tradicionales. ¿Por qué este método no lo llamo tradicional? Pues porque usa técnicas multisensoriales. Como veis también en esta imagen, vemos un montón de elementos de colores, ¿no? Poco habituales, no es un ordenador que es con lo que normalmente imaginamos que se analizan los datos, sino que se trata de un entorno que te permite crear desde muchas perspectivas distintas. Estas técnicas lo que facilitan es tener conversaciones complejas de una forma aparentemente sencilla. Digo aparentemente porque parecen materiales que nos podríamos encontrar, por ejemplo, en una escuela, pero por otro lado, si juntas a las personas indicadas para tener una conversación importante sobre un tema complejo, permiten que lleguen pensamientos que no llegarían si no se usaran todos los sentidos del cuerpo. Entonces, estas metodologías también permiten generar un lenguaje común entre distintas partes interesadas en un mismo problema. O sea, con estas podemos sentar a una mesa a dialogar, tanto a un político como a un ciudadano, como a alguien que se dedique a la industria o a alguien que se dedique a la investigación. Todos ellos vienen de entornos distintos y tendrán necesidades distintas, pero gracias a estos métodos podemos hacer que todos ellos hablen para llegar a la solución, dejando un poco a un lado las diferencias para encontrar los puntos comunes. Vale, entonces, ¿con qué nos encontramos en Cost for Cloud? Pues con esta necesidad, que es que necesitamos más datos en todas partes y en todo momento. Lo que os he dicho antes, ¿no? De que necesitamos llegar a todas partes y sin la ciudadanía igual no llegaríamos. Además, teniendo en mente esta necesidad, descubrimos algunos retos actuales con los que nos encontramos en distintos observatorios ciudadanos. Primero es la baja interoperabilidad o estandarización, es decir, unos datos que están en un observatorio respecto a unos que están en otro, a veces no pueden hablar entre ellos porque están en formatos distintos, almacenados de forma distinta y entonces esto resulta un problema porque no podemos tener la visión completa. Luego también, niveles bajos de validación de estos datos, baja capacidad tecnológica por parte de algunos observatorios que, por ejemplo, por falta de financiación no pueden llegar a hacer todo lo que querrían y también falta de reconocimiento hacia la ciudadanía que aporta estas observaciones. Con estos retos en mente, encontramos una solución, que fue codiseñar y prototipar nuevos servicios tecnológicos que luego queden abiertos para que cualquier observatorio ciudadano pueda tener acceso a ellos. Y así es como surgió Cos4Cloud, que es un proyecto europeo que impulsa las tecnologías de ciencia ciudadana. Este proyecto europeo, bueno, lo que querrá hacer, lo que quiere hacer y en esto estamos, es integrar la ciencia ciudadana en el European Open Science Cloud o Nube Europea de Ciencia Abierta. Para eso, vamos a proporcionar servicios innovadores y centrarnos en el usuario para mejorar las tecnologías de ciencia ciudadana. El proyecto también se centra en facilitar los procesos de creación de redes y gestión del conocimiento entre distintas organizaciones, personas e iniciativas alrededor de todo el mundo que trabajan en observatorios participativos. Y finalmente, el proyecto persigue contribuir a asegurar la sostenibilidad de estos observatorios que nos parecen tan relevantes. Para esto, ¿qué ofrece Cos4Cloud? Pues ahora mismo estamos trabajando en el desarrollo de 13 nuevos servicios tecnológicos que contribuyen a mejorar los procesos de recolección, validación y análisis de observaciones de ciencia ciudadana. Estos servicios han sido codiseñados con las principales partes interesadas. Y ahora también estamos empezando la fase de testeo, en la cual también cotestearemos con todos estos usuarios y partes interesadas. Así que la colaboración sigue, el proceso está todavía abierto y vamos siguiendo con eso. Todos estos servicios focalizan en mejorar la interoperabilidad, la calidad de los datos y la seguridad en gestión de datos de las distintas plataformas de ciencia ciudadana. Esto es como lo que nos mueve a trabajar en este proyecto. Entonces, ahora brevemente os voy a presentar los 13 servicios. Digo muy brevemente porque son muy tecnológicos, muy específicos y mi área de experiencia es el codiseño, no soy desarrolladora. Así que solo para que los tengáis un poco en mente para ver qué es lo que hemos codiseñado. Entonces, empezamos con los dos primeros, COS4Bio y COS4N, que son dos servicios que integran las observaciones de muchos observatorios distintos en un mismo lugar. En el caso de COS4Bio es para observaciones de biodiversidad y en el caso de COS4N para observaciones ambientales. Aquí tenéis estas infografías que vais viendo, las tenéis también descargables en la web de COS4Cloud. Así que podéis leerlas más en detalle después si queréis. Luego tenemos DUNS, que es un servicio de notificación de uso de datos para informar a los observatorios sobre la consulta de sus observaciones en los dos servicios anteriores, en COS4Bio y COS4N. Luego viene MOVIS, que es una interfaz que permite crear aplicaciones de ciencia ciudadana personalizables. Y luego tenemos MECODA, que es un repositorio de herramientas para facilitar el análisis y la visualización de datos de ciencia ciudadana. A continuación tenemos FASTCAT Cloud, que es un servicio para usuarios de cámaras trampa que filtra automáticamente las imágenes no deseadas y además propone el nombre de la especie detectada. Y su hermano, que sería FASTCAT Edge, es un servicio que permite al usuario construir su propia cámara trampa inteligente. Luego tenemos PlantNet API, que sirve para integrar el motor de identificación visual de PlantNet, que es una plataforma que si no la conocéis os recomiendo que la consultéis, y tener acceso a todos los datos de PlantNet. Y seguidamente tenemos tres servicios relacionados con la inteligencia artificial. El primero es AI Taxonomist, que permite identificar especies de manera automática. El segundo es AI GeoSpecies, que permite predecir qué especies se encontrarán en un área particular. Y el tercero es Biodiversity DL, que permite entrenar un modelo de inteligencia artificial para identificar especies. El penúltimo de ellos es Authentics, que facilita el cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos. Y finalmente tenemos STAPLAS, que como veis todavía está en proceso de desarrollo, y que tiene como objetivo hacer accesibles, interoperables y reutilizables los datos de ciencia ciudadana. Sé que es mucha información en muy poco tiempo, pero era solo para que os sonara un poco y para que veáis los 13 servicios más o menos por encima. Dicho esto, voy a explicaros nada un poquitín sobre qué es la European Open Science Cloud, que os lo he mencionado antes. Esto es una nube de ciencia abierta que constituye una infraestructura virtual para apoyar y desarrollar la ciencia e innovación en Europa y más allá. O sea, surge en Europa, pero se puede acceder a ella desde todo el mundo. Esta plataforma permite almacenar, gestionar, analizar y reutilizar datos de todo tipo con fines de investigación, innovación y educación. ¿Por qué os explico esto? Pues porque estos 13 servicios que ahora os he mostrado estarán disponibles como módulos dentro de esta nube abierta de conocimiento, para que así cualquier observatorio de ciencia ciudadana pueda elegir e instalar los servicios tecnológicos que necesite para mejorar sus funcionalidades. Es decir, ¿cómo puede Cos4Cloud beneficiar a vuestra comunidad de ciencia ciudadana? Pues simplemente descargándose los servicios cuando estos ya estén acabados y accesibles en esta nube. Y bien, después de esta súper introducción a qué es Cos4Cloud, qué son los observatorios, qué es la ciencia ciudadana, etcétera, vamos ya dentro del codiseño en sí. Os empezaré presentando los principios del codiseño, tres principios muy básicos, pero que resultan muy importantes. Y luego de ellos explicaré qué metodología hemos seguido específicamente dentro del proyecto. Así que empezamos. El codiseño. El codiseño es un enfoque creativo, como hemos visto antes en la definición de las metodologías de codiseño, que permite a una amplia gama de personas diferentes de distintas experiencias, contribuir en la formulación y solución de un problema. Es importante también la formulación de un problema, no solo contribuir en la solución, sino que también ellos detectan nuevas necesidades que luego nos aportan. Este enfoque, el codiseño, se caracteriza por reflejar un cambio de base en la relación tradicional entre diseñador usuario o desarrollador usuario, en este caso. Porque pasa de ser un feedback, o sea, lo que se recibe de los usuarios ya no es un retorno, sino que es una aportación desde el inicio. El usuario ayuda a construir y colabora equitativamente con los desarrolladores para resolver ese reto o necesidad detectada. Hay cuatro factores clave en cualquier actividad de codiseño, que son la innovación, como hemos visto antes, el diseño, es decir, hay que crear algo, si no, no es codiseño. Luego, los valores y consideraciones sociales, esto es la base a partir de la que se empieza a diseñar, o sea, se empieza centrándose en el usuario. Y finalmente, la participación y democratización. Es decir, lo que hemos dicho antes también, la ciencia no es algo elevado o fuera del alcance de la sociedad, sino que la sociedad se convierte en científica a la hora de aportar su opinión, los datos que recoge, etc. Luego, en cuanto a roles y herramientas que hay disponibles, primero es súper importante esto, que los usuarios son considerados expertos de su propia experiencia. O sea, las personas de la calle que se dedican a lo que se dediquen, pasan a ser expertos para nosotros porque son expertos de su día a día, de lo que ellos necesitan, de lo que ellos saben en su entorno. Y sus necesidades e inquietudes se vuelven centrales en el proceso creativo. Para facilitar esto, para que esas inquietudes lleguen dentro del proceso de creación, necesitamos siempre a una persona que modere y dinamice la participación. Esta es la persona que se llama facilitadora. Entonces, en cualquier actividad de codiseño siempre tendremos a alguien que facilite las conversaciones. Aparte de esta persona, también tendremos herramientas y técnicas que pueden usarse de distintos tipos para compilar todas estas informaciones de las personas. Vale, y estos eran estos principios que os iba a comentar. Y a partir de aquí entramos en la metodología de Cost for Cloud, que consta de siete fases. La primera de ellas fue identificar las problemáticas que había en el mundo relacionadas con la ciencia ciudadana, con los observatorios y con las tecnologías. A partir de aquí hicimos un mapeo más concreto de las tecnologías que estaban disponibles, con las que podíamos trabajar. Y también un mapeo de los actores que se podían implicar en el proceso. Y también que era clave estratégicamente para nosotros implicarlos. A partir de estos dos mapeos, se acotaron las necesidades en las que nos centramos para el resto del proyecto. Porque obviamente no íbamos a solucionar todos los problemas del mundo, pero sí algunos específicos que fueron la base a partir de la que codiseñamos estos trece servicios. Así que a partir de detectar estas necesidades específicas, pasamos a codiseñar. Aquí mezclamos dos procesos distintos. Uno es las metodologías ágiles, que se usan sobre todo en el mundo del desarrollo de software. Y por el otro lado, el codiseño. Así que teníamos dos mundos, uno muy tecnológico y uno muy social, que tenían que mezclarse de alguna manera. Y esto lo conseguimos a través del codiseño y luego integrando los requerimientos que nosotros captábamos por parte de los usuarios, y las ideas, opiniones, etcétera, en un lenguaje entendible por los desarrolladores de software, para que luego lo aplicaran en esas metodologías ágiles que ellos seguían. Así pues, vemos la siguiente fase, que es el testeo, y vemos que aquí abajo aparece otra flecha circular, que es el ciclo de interacción del codiseño. Ahora mismo estamos en la fase de testeo de estos servicios, y como os he dicho antes, también hay co-creación en este testeo, ya que si algo surge en medio, volveremos a una necesidad que luego tiene que ser resuelta, etcétera. Por eso el ciclo circular. Y a partir de que todo esto esté testeado y validado, etcétera, tendremos el último paso, que es el servicio finalmente codiseñado y disponible para descargarse. Así que en esta línea, aparentemente muy simple, en verdad hay una complejidad muy grande y una colaboración muy grande también con muchos partners implicados y con muchas personas. Vale, entonces, ¿qué nos pasó? Antes os he enseñado post-its y rotuladores. Vale, ¿pero qué ha pasado? Pues que ha habido una pandemia mundial con la cual ha sido un poco difícil juntar a gente a dialogar en una mesa. Así que descubrimos esta plataforma, que se llama Miro, que se ha hecho muy famosa en estos dos últimos años, ya que a mucha gente le ha pasado lo mismo, que no podíamos encontrarnos físicamente. Además, también, como colaboramos entre países, era más difícil. Así que descubrimos esto, una plataforma digital que te permite crear tableros de trabajo participativos donde se pueden usar todo tipo de elementos, como formas geométricas, cuadros de texto, post-its, imágenes, dibujos, incluso vídeos, presentaciones, etc. Esto nos permitió crear las metodologías participativas que ahora os enseñaré. La primera que creamos se llama wheels, o sea, ruedas en inglés. Y esta metodología se caracteriza porque, como veis, se parecen a dos ruedas, por eso le pusimos este nombre, y porque nos permitía recoger feedback y recoger opiniones desde un punto muy inicial de los servicios. Es una metodología diseñada para servicios poco desarrollados, para las fases iniciales, para poder tener temas de conversación muy abiertos y para dar cabida tanto a comentarios muy abstractos como muy concretos. Al inicio del proceso, lo que nos pasaba era que, claro, no teníamos nada. Entonces, ¿cómo haces a la gente hablar sobre algo que todavía no existe? Pues es un reto. Entonces, nos inventamos esto. Esta metodología se basa en el análisis FODA, no sé si lo conocéis, de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, pero un poco transformado. Y también se basa en el estudio de deseabilidad. Esto ya para los y las que queráis investigar sobre metodologías de codiseño. Entonces, si nos acercamos un poco, veremos que en la primera rueda hay una serie de preguntas que parten de cómo usarías tú ese servicio, qué crees que le falta, qué podría cambiar, qué te parece un punto fuerte del servicio, qué podría ir mal, etcétera. Así que, centrándonos un poco tanto en fortalezas como en oportunidades, como en debilidades, como en amenazas, hicimos una serie de preguntas muy abiertas que podrían guiarnos hacia comentarios de todo tipo, para gente más especializada y menos especializada. De ahí pasábamos a la siguiente rueda, que era la de deseabilidad. Es decir, si este servicio sería deseable de usar por las personas que atendían al taller. Y aquí teníamos cuatro áreas de trabajo, llamadas funcionalidad, interfaz, arquitectura y ciencia ciudadana. En estos cuatro temas, los y las participantes podían aportar todo lo que quisieran. Y para enseñaros un poco cómo quedó esto, después de aplicarlo. Aquí tenemos un ejemplo. El ejemplo que aplicamos en Movist, en uno de los servicios que os he explicado antes. Así es como quedó la primera rueda. Como veis, los participantes hicieron como una distinción de colores para señalar lo que era más interesante y menos interesante o más importante para ellos. Y luego así quedó la segunda rueda. En estas metodologías siempre tengo una norma cuando las aplico, que es pensar con las manos. Es decir, todo lo que se hablaba en esas sesiones tenía que estar luego escrito. O sea, las manos no pueden parar, la conversación se puede ir hacia un lado, pero mientras tanto, las otras personas pueden estar escribiendo otras cosas, comentando, etc. Así que en verdad, Miro nos funcionó súper bien por eso, por poder hablar y además escribir, hacerlo todo a la vez para quien quisiera y pudiera, o hacer como solo una parte y nosotros lo acabábamos de complementar escribiéndolo aquí y haciendo asociaciones luego con ideas. Vamos a ver ahora otra metodología. Esta la llamamos user stories, o sea, historias de usuarios. Esta, como veis, es más compleja, es más grande, y bueno, ya iremos acercándonos pasito a pasito. Y esta era para aplicarla en un servicio bastante desarrollado. Es decir, para tener temas de conversación más cerrados, más concretos, y bueno, que se basaba en el diagrama de afinidad, los mapas de viaje de usuario y las historias de usuario. Ahora veremos pasito a pasito qué significa eso. Primero, en la parte superior del tablero tenían estos avatares. Cada participante tenía que seleccionar uno que lo representase y arrastrarlo hacia una de estas columnas. En cada columna, cada usuario ponía su avatar, su nombre, el tipo de usuario que era, tenían una lista y tenían que seleccionar qué tipo, su perfil profesional, sus hobbies, ya que a veces quizás se dedicaban a temas de biología por hobby y no por profesión, y así lo teníamos aquí. Y luego los retos que tenía al enfrentarse a una necesidad concreta. En este caso, por ejemplo, era de cámaras trampa, el ejemplo que tenéis aquí, pero bueno, que se podía aplicar a cualquier tipo de reto en función de qué servicio estuviésemos testeando. Vale, entonces rellenaban todo esto y luego les hacíamos cuatro preguntas un poco similares a las de las ruedas que habéis visto antes de qué funciona, cómo lo usarías, qué no funciona, qué cambiarías y qué te falta. Estas eran las preguntas que nos iban bien tanto en un servicio poco desarrollado como en otro muy desarrollado, porque en verdad siempre hay cosas que se pueden decir pues de cambiar o de modificar o de quitar o agregar. Luego, después de estas preguntas, pasábamos a lo que se llaman historias de usuario. Las historias de usuario, para quienes no lo sepáis, es un recurso muy utilizado en el desarrollo de software que se trata de crear unas frases muy sencillas a partir de las cuales tú desarrollas funcionalidades, o sea, tú como desarrollador. Estas frases tienen una forma como la que veis aquí en el ejemplo que es yo como este rol necesito o quiero esto para esta finalidad. Esta sería la estructura. Tiene tres partes, por ejemplo, yo como bióloga quiero poder validar que la información que yo aporto es correcta para así tener una base de datos de mucha calidad, que yo sepa que todo está validado por expertos. Eso sería un ejemplo de este tipo de historias y cómo se redactan. Entonces, después de explicarles estos ejemplos, cada persona tenía su propia columna donde podía escribir sus historias de usuario. Con esto, esto nos fue súper bien porque pasamos de la primera metodología que era muy abstracta a tener algo súper concreto. Teníamos cada persona con su perfil o con sus varios perfiles, yo puedo ser bióloga pero también me puede interesar mucho la ingeniería, cada persona con su perfil súper específico podía poner qué historias de usuario quería que se satisfacieran mediante ese servicio. Así que cada uno tenía su espacio de trabajo y por eso este tablero era tan grande porque había que dar cabida a todas las personas que en ese momento estuvieran en ese taller. Aquí tenéis un ejemplo de llenado, como veis la gente fue poniendo sus nombres, aquí sus respuestas a estas preguntas y aquí sus historias de usuario. Y os enseño brevemente la última metodología porque si no ya se me va el tiempo muchísimo, que es esta. Esta está basada en un formato tipo entrevista pero ha pasado a un miro, a un tablero participativo. Este era para un servicio muy poco desarrollado en el que queríamos tener dos conversaciones en paralelo, una muy técnica y una muy poco técnica, o sea, una para desarrolladores y para expertos en observatorios y la otra para gente que usara esos observatorios pero que no fuese experta en ninguna tecnología. Así pues, teníamos arriba la infografía del servicio, luego, en una parte las preguntas para los desarrolladores y para los líderes de observatorios ciudadanos y en la otra para los usuarios y finalmente en la parte de abajo hablaban de valor, de qué valor le puede dar el servicio al observatorio y de qué valor le puede dar el observatorio al servicio y quedaba algo así. Esta era la parte de expertos, este es el ejemplo de Cosforen, esta es la parte de usuarios que aquí como veis hay muchísimos requerimientos, los usuarios dijeron ¿podemos aportar? Pues aportamos muchísimas necesidades a ver si nos hacen caso. Me acuerdo del comentario en el taller que fue divertido y finalmente la parte de valores quedó así. Luego, hemos usado otros formatos dentro de Cosforecloud, o sea, aparte de estos talleres virtuales de codiseño, también tuvimos una tuitazón para uno de los servicios, algún foro de debate, alguna reunión abierta, esto era que en reuniones internas se invitaba a personas externas también para aportar y mapeos colaborativos, cuando ha hecho falta mapear la tecnología o a quién implicar, etcétera, lo hacíamos también de manera colaborativa. Luego ha habido otros formatos que no consideramos codiseño pero que también los hemos integrado que son estos, cursos y formación, webinars, intercambios con usuarios por correo o por aplicaciones móviles y plataformas de votación. Con todo esto quiero acabar con unas reflexiones finales. Por una parte es el por qué hemos implicado a la ciudadanía desde el inicio y por qué estoy poniendo hincapié en esto y digo que es tan importante. Pues hay varios motivos. Primero, porque queríamos diseñar para las personas y sus necesidades, es decir, que los servicios realmente estuviesen cumpliendo con una necesidad de personas reales, no una necesidad que nosotros nos inventáramos. Luego, para mantener coherencia en todo lo que hacíamos y a la vez sencillez, es decir, que tú puedes estar trabajando en algo muy tecnológico pero si luego no es suficientemente sencillo para que llegue a las personas, eso no sirve de nada. Así que queríamos mantener eso. Luego, para recibir retorno adecuado a lo que se iba desarrollando a lo largo de todo el proceso para así implementar soluciones adecuadas también y finalmente para maximizar la usabilidad. O sea, si estos servicios al final no se usan no tendrán ningún sentido. Pues para evitar eso y para partir ya de que se van a usar implicamos a la gente desde el inicio. Y, por otro lado, la otra reflexión que quiero hacer es que, claro, al implicar personas desde el inicio hay ciertas responsabilidades que tú tienes y consideraciones que tienes que tener en cuenta y eso también nos lo digo porque si queréis aplicar codiseño en vuestros entornos esto es muy importante. La primera responsabilidad es tener que reducir el esfuerzo mental innecesario por parte de los y las participantes ya que no tienen por qué ser técnicos. O sea, teníamos personas que no tienen ni idea de desarrollo de software participando y eso fue un gran reto para nosotros de poder superarlo, poder hablar en un lenguaje sencillo y que esas personas aportaran cosas que fueran útiles sin ellas entender del todo de qué estaban hablando. O sea, era muy complejo pero yo creo que lo conseguimos. Luego, otra responsabilidad o consideración era motivar a los usuarios para que sintieran que sus aportaciones eran valiosas y escuchadas. ¿Por qué? Porque si tú eres un usuario que te invitan a participar en algo y luego ves que tu opinión queda pequeñita enfrente a las cosas muy técnicas te sentirás pues como que no estás aportando nada en verdad. Así que teníamos que hacerlos sentir escuchados y escucharle, o sea, va en relación, eran escuchados pero además que se sintiesen escuchados porque así los manteníamos para otros talleres, los manteníamos informados, los manteníamos como atentos de todo lo que íbamos haciendo. Luego, reconocer cualquier idea como una buena idea aunque más tarde se desestimase, a veces hay ideas que obviamente no podemos satisfacer a todo el mundo, ¿no? Hay cosas que tienen que quedarse fuera. Aún así, dentro de los talleres de codiseño, cualquier idea era válida, podían decir lo que quisieran. ¿Por qué? Pues porque luego eso igual no sirve para ese servicio pero sí que sirve para otro que también estamos desarrollando o quizá es algo que no habíamos tenido en cuenta y de allí surgió un nuevo servicio. De hecho, al inicio teníamos que diseñar diez servicios y ahora ya son trece. O sea, algo allí se ha movido. Y finalmente, mantener a los usuarios informados en todo momento para hacer crecer la comunidad. Esto es también muy importante porque a través de una comunidad la gente siente que pertenece a eso. Así que también era una gran responsabilidad hacer eso y en eso estamos también. Vale, y ya para acabar deciros que este es el equipo que ha diseñado estos talleres que hoy os he presentado. En coordinación tenemos a Jaume Piera, Karen Soacha y Sonia Liñán. Luego el engagement para estos talleres, o sea, el captar a la gente, mantener a la comunidad activa, etcétera, lo hacen Sonia y Ángela, Sonia Liñán y Ángela Justamante. Y la metodología la diseñamos y la facilitamos yo, que soy Blanca Wask, y Alex Amo, mi compañero. Y finalmente, bueno, desde aquí os animo a que os unáis a la comunidad de Cos4Cloud, si queréis, tenemos un canal de Telegram y también un formulario en la web que se puede completar y así os mantendremos informados de todas estas cosas tan bonitas que estamos haciendo. Ahora mismo, como he dicho antes, estamos testeando los servicios con comunidades de ciencia ciudadana y de hecho el martes que viene ya tenemos una actividad de testeo que hará mi compañero Alex y también informaros que podéis encontrarnos en todas las redes sociales, en Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube, en este mail y en esta página web. Y eso sería todo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Blanca, por darnos esta perspectiva del codiseño, presentarnos a Cos4Cloud y sus beneficios para la ciencia ciudadana. Y nuestra primera pregunta es de Mariana Varese. Ella dice, ¿cómo comparas Miró versus Mural? ¿Cuáles serían las ventajas y las desventajas? Sí, he usado las dos plataformas, he usado Mural también, pero es simplemente mi gusto en usarlos. Miró me parece una herramienta más rápida, al menos a mí me funciona siempre mejor. Me permite poner muchísimos elementos sin que se me bloquee la pantalla y además tiene muchas plantillas prediseñadas que me sirven de inspiración muchas veces y me gustan más que lo que ofrece Mural. Pero Mural es también una herramienta muy parecida a Miro que también la ha usado y también me parece una buena opción. Sí, sí, en nuestro caso escogimos Miro y a partir de allí ya lo hicimos todo en Miro, pero Mural es una buena alternativa también. Gracias, gracias por tu respuesta y bueno, sí, habría que probar nada más, ¿no? ¿Qué tal quienes están acostumbrados a Mural probar Miro y viceversa? Exacto. Mariana Varese también nos pregunta, teniendo las historias de usuarios, luego, ¿cómo definen cuál es priorizar o cuáles aspectos de la tecnología desarrollar primero los usuarios participan en estas conversaciones? ¿Alguna herramienta que facilite la toma de decisiones? Solo para que lo sepas, Blanca, el equipo que trabaja contigo en Post4Cloud también puede intervenir. ¿Está bien? Sí, perfecto. De hecho, justamente iba a decir a Alex si podía contestar esta pregunta porque es el que está más implicado en ese proceso. Sería genial. Adelante, Alex. Bienvenido. Pues muy bien, muchas gracias a todos. Blanca, impresionante la presentación. Os digo, y os lo digo sinceramente, yo que participo en el proyecto, creo que hemos presenciado la mejor explicación en casi dos años de proyecto, o sea, que me quito el sombrero. Yendo un poco a la pregunta, ¿cómo estamos priorizando esto? Bueno, estamos dejando un poco de manga ancha a los desarrolladores, y me explico. Lo que hacemos es documentar las historias del usuario en plataformas que cualquier desarrollador conoce, como por ejemplo Jira, que si estáis cercanos o cercanos al mundo del software, sabréis que son herramientas que nos permiten guardar esas historias del usuario, asignar puntos de prioridad, tener un control de cuáles están desarrollando y por qué, y sobre todo lo que hacemos es una persona que tiene un perfil de puente, como puede ser el mío, que no estoy íntegramente, no soy el experto en codiseño, como lo es Blanca, tampoco soy el experto en desarrollo de software, como lo son los desarrolladores, pero entiendo el lenguaje de ambos. Entonces, lo que hacemos es en unas sesiones de seguimiento, les presentamos el feedback que nos han dado las personas participantes, les dejamos a los desarrolladores elegir libremente cuáles van a priorizar y por qué, pero sobre todo lo que le pedimos es explícame por qué, porque nosotros luego queremos entregar una evolución a las personas que han participado y si tenemos que decirles que algo no se va a implementar o que se va a implementar de manera poco prioritaria, tenemos que llevarles una buena explicación. Entonces, lo que hacemos al final es intentar tener un porcentaje aproximado de cumplimiento, por llamarlo así, de las historias de usuario totales que por un lado proceden de los usuarios y usuarias que se han obtenido a través del codiseño y que al mismo tiempo se han implementado. Y este es el tipo de retorno. No tiene que ser el 100%, no tiene por qué ser exacto, no tenemos por qué implementar por obligación todas las cosas, pero sí que tenemos que razonar y explicar y devolver a la audiencia por qué algo se decide implementar o no se decide implementar. En cuanto a herramientas, las de siempre, simplemente un poco de artesanía, sesiones de trabajo con los desarrolladores y tener delante también los reports con todo el feedback que se ha podido recoger de las sesiones de codiseño. Y así es como lo estamos haciendo en Costco Cloud. Gracias, Alex. Tenemos otra preguntita de Oscar Cárdenas aquí en Zoom. Dice, excelente presentación blanca y mi pregunta es, ¿es posible llevar a cabo este proceso de co-creación en un ambiente presencial y virtual simultáneamente? Pues mira, justamente, muchísimas gracias por la pregunta y por la celebración de la presentación. Justamente ahora estamos implementando talleres en otros proyectos virtuales y presenciales a la vez. ¿Para ello qué se necesita? Se necesita una persona facilitadora en el ambiente virtual a la vez que una persona facilitadora en el ambiente presencial. Por ejemplo, si tienes más de un grupo de trabajo, igual puedes estar en ciudades distintas trabajando simultáneamente, pero que en cada una de las salas donde se trabaje haya un facilitador presencial. Entonces, lo que hacemos es, la persona que está facilitando virtualmente da las nociones generales de la metodología. O sea, explica, qué haremos en la primera parte de la sesión, cómo hay que intervenir en esta parte, etcétera, y cuánto tiempo se dedica a esta parte y a partir de aquí él o la facilitadora presencial es quien va dinamizando el diálogo. Luego, cuando se acaba una parte, vuelve a hablar la persona en el entorno virtual y así vamos haciendo. Entonces, una de las salas que puedes tener aparte de estas presenciales puede ser digital y que también tengas o la misma persona que es unión en todos o otra persona que esté en esa sala virtual haciendo lo mismo en un Miro. Y, bueno, en nuestra experiencia lo hemos hecho tanto usando Miro también presencialmente, o sea, tienes personas en una sala pero todas ellas con un proyector van poniendo los post-its y se ve proyectado o hacerlo en mapas físicos que luego Miro te puede interpretar, o sea, tú puedes hacer una foto de un mapa donde la gente ha escrito a mano y eso te lo traduce a formato digital. Poderse se puede, tienes que tener una conexión estable a internet, eso sí, porque si no se hace muy pesado y eso, yo seguiría las recomendaciones que he dicho, el hecho de tener una persona en virtual, tener una persona en presencial y que ambas estén muy alineadas en toda la metodología y en cómo facilitar esa sesión y entonces es muy fácil, o sea, y se hace muy bien y la gente acaba muy contenta después de sus talleres. Gracias Blanca por la respuesta. Yo por acá tengo una curiosidad, ¿cuántos talleres de codiseño se han hecho hasta ahora en Cos4Cloud y a cuánta gente se ha involucrado hasta ahora? Pues hasta ahora de los talleres que os he enseñado de las metodologías participativas de codiseño en sí, hemos hecho diseño en los cuales había varios grupos de trabajo en cada uno de ellos. El resto de actividades no las tengo ahora, pero eso, pero talleres en sí, usando Miro, había seis eventos en los cuales se implicó a 176 personas distintas y de estas tenemos 39 que se unieron a la comunidad de Cos4Cloud y 24 que se unieron al canal de Telegram, que por eso estamos intentando ahora también como que más gente se una a esa comunidad para hacerla crecer porque después de los talleres sí que mucha gente nos sigue en Twitter pero la verdad es que querríamos tener más gente para ahora la fase de testeo para que puedan unirse a esas actividades Oscar Oscar Cárdenas te agradece nuevamente y dice que ellos están también por comenzar un proyecto que involucra el codiseño y participación en seis cuencas hidrográficas en México así que esta charla y las herramientas que proponen les va a ser muy útiles que bien me alegro mucho y para cualquier cosa podéis contactarnos o a a Alex o a mí que somos los que hemos diseñado estas sesiones de codiseño así que también podemos seguir resolviéndoos dudas o inquietudes que tengáis y una última preguntita por acá es en qué se basaron para usar estas metodologías de codiseño y la herramienta miro pues nos basamos en la necesidad concreta que tenía cada servicio en función de su estado de desarrollo o sea cada uno se empezó a desarrollar en un momento distinto en el tiempo y claro teníamos que ir adaptando esa metodología a la necesidad que ese desarrollador tenía en ese momento así que fue un poco ir creándolas por necesidad cada líder de servicio nos comentaba cuál era el estado de su servicio y qué tipo de conversaciones quería tener con sus potenciales usuarios porque claro hemos hablado de usuarios pero todos son potenciales porque el servicio no existe y bueno y a partir de esas conversaciones que quería tener el líder de servicio nos inventábamos esa metodología partiendo de modelos teóricos metodológicos de codiseño y la adaptábamos a esa necesidad concreta y así es como surgió y el hecho de usar miro también fue esto fue descubrir la herramienta que encajaba perfectamente con nuestro proceso y a partir de ahí hicimos todos los talleres del mismo modo muchísimas gracias Blanca gracias Alex ambos Blanca y Alex han dejado sus correos por favor contáctenlos para cualquier duda o apoyo que requieran en este en este campo que está bastante interesante y muchas gracias por la participación de todos yo quiero este agradecerles tuvieron tuvimos un excelente conversatorio promoviendo la diversidad de conocimientos sobre un tema tan importante para la mazanía como es el codiseño de herramientas de ciencia ciudadana tenemos así temas que nos unen en una gran cuenca interconectada y para seguir conectados les comento que pueden descargar y usar itio para ello vamos a compartir en el chat el link en playstore para que lo puedan descargar en este momento gracias Blanca por la excelente conversación gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros acompañándonos en esta transmisión en vivo gracias también a nuestros colegas Tatiana Gonzaga Karen Soacha Sonia Liñán Ángela Bustamante y Alex Amo que estuvieron trabajando tras bambalinas les recordamos que este evento fue posible gracias al apoyo de la Fundación Gordon Albert Moore conozcan más sobre la red en nuestra web y escríbanos directamente hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!